Música Me decanté por la guitarra un poco, sin conocerla mucho como instrumento y los recursos y las posibilidades que tiene, pero la verdad que cuando llevaba ya un tiempo tocándola me enamoré precisamente del instrumento. Música Bastantes concursos en diferentes partes del mundo, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en fin, y la verdad que estoy muy contento que haya podido tener éxito. Al final un poco se reconoce tu forma de tocar y se te abren muchísimo las puertas. Música Música Países en los que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo cuando toqué en Siria, porque cuando empecé a tocar el público estaba muy revuelto, hablaban mucho y luego de repente se callaron completamente. O cuando toqué la primera vez en Brasil, que es un público muy pasional, muy nervioso, que cuando uno toca la primera pieza parece que han marcado un gol, porque se levantan, empiezan a chillar. Música Y ahora a mí un poco mi guitarrista favorito es Paco y Lucía, que en paz descanse, que para mí ha sido el más grande. Música Una forma de comunicarme que no logro a través de la palabra y una forma de conectar con las personas también, muy muy profunda, yo creo que es la más profunda que puede existir. Intentar llevar la guitarra a solista, al mayor número de gente posible, para que realmente se den cuenta de lo bonita que es, de las posibilidades que tiene y de cómo conecta con cada uno de nosotros. Música Música